Tiene la patita blanca Y rayadita la frente Es un oscuro gateado Le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino lo mejor Los dueños de una prietita Daban peso por tostor Administrando sus fuerzas El cadete demostró Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despistando los relojes La carrera les ganó Y el saludo para la raza Carrerera de San Luis, Zacatecas, Durago y Chihuahua ¡Primo! ¡Pero! ¡Primo! 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 La gente está celebrando